Quiero que sepan algo que dice aquí en este escrito, es lo siguiente Disculpen la demora, pero considerando en este fic no será muy largo, no hay mejor manera que alargarlo un poquito más que hacerlos esperar un par de días por cada capítulo Espero sus comentarios y sugerencias, espero que sea de su agrado Saludines Y bueno, eso fue lo que escribió ella, pero yo no lo voy a hacer esperar tanto Pero esta partecita sí será corta, ¿listo? Ya después nos organizaremos y haremos algo más largo Al llegar a la aldea, la emoción de ser recibida por sus amigos con una fiesta sorpresa le hizo arre inolvidarse por un momento de lo de Kohaku En verdad estaba muy emocionada de que prepararon algo tan especial, pues todos eran conscientes de lo que significaba para ella cumplir su mayoría de edad Al final podría elegir qué camino tomar para su vida, era tan bueno que seguía sin creerlo Así pasó gran parte de tiempo divirtiéndose con sus amigos, recibiendo exóticos regalos e incluso cantando Que era algo que se le daba muy bien, trató de aprovechar al máximo ese momento rodeada de sus seres queridos Porque quizás sería el último en mucho tiempo, si acaso su deseo de regresar con su señor estaba a cumplirse Pues sabe muy bien que una vez que volviera a formar parte del grupo de Seishomaru Sería casi imposible que éste se dignara a visitar la aldea, tan solo por darle gusto, más aún tomando en cuenta que ni siquiera porque ella se encontraba viviendo en ese lugar Le había visitado muy a menudo, lo que le rompía el corazón, pero al menos se enviaba a Jacken a darle presentes en su nombre Cosa que le daba esperanzas al ver que aún seguía el pendiente de ella, al menos a su manera ¿Será este el día en que lo volveré a ver? Se preguntaba ansiosa la chica Pues hace más de tres años que no lo había vuelto a ver, a su amo Y extrañaba demasiado su imponente presencia Tanto era su deseo por verlo que en ocasiones habría imaginado que él estaba ahí, cuidándola a lo lejos Aunque ella, aquella ilusión se desvanecía en un parpadeo De pronto, una extraña sensación de ser observada, la saca de su ensimismamiento Y al voltear se encuentra con intensa mirada de Kohaku Quien estaba sentado al otro lado de la mesa, pues se encontraban todos disfrutando del balquete Que se fue servido por Zango y la anciana Kaede Y es que, cuando el recuerdo de la declaración del exterminador la saca de su tranquilidad La joven desvía la mirada, sonrojada Cosa que no pasa desapercibida para la mujer que estaba a su lado ¿Sucede algo? Le pregunta Kagome No es nada La comida deliciosa es la mejor que he probado en mi vida Me alegra mucho que te haya gustado, mi niña Contesa a la anciana mientras se acerca a servirle otra porción de carne Todo esto lo hicimos con mucho cariño para ti Para festejar este día tan especial Y se los agradezco a todos Este día lo llevaré guardado en mi corazón como un tesoro Este donde esté Nunca me olvidaré de todos mis amigos Hablas como si te estuviera despidiendo Menciona Zango Este... yo... Rin callada e inclina la cabeza Calla e inclina la cabeza Aún no era capaz de hacerles conocer su decisión Aún no era el momento Ni siquiera estaba segura si el dueño de sus pensamientos se presentaría en esos días para escuchar lo que tenía que decir ¿Creen que él venga? Pregunta tímidamente, casi como un susurro No era necesario mencionar el nombre Ay, Rin No lo sé, hace tanto tiempo que no veo a mi cuñado Contesa que agome algo preocupada Era muy consciente de que a ese demonio orgulloso no le agradaba en lo más mínimo visitar la aldea de los humanos Al ver la expresión de decepción en el rostro de la chica decide motivarla Pero puede que se presente Yo creo que tú eres muy importante para él Y este día es demasiado especial para ti Así que posiblemente lo haga aunque considerando lo orgulloso que es Dudo mucho que quiera pasar a festejar tu cumpleaños con nosotros Habiendo tanta gente presente No tolera convivir con humanos Claro A excepción de ti De pronto el semblante de Rin se suaviza al escuchar esas palabras y sonríe esperanzada Oh Kagome Tienes razón La joven se pone de pie y se Dirige rápidamente hacia la puerta Echaré un vistazo Ya vuelvo La joven sale un momento con la esperanza de encontrar a los alrededores a su señor Sechomaru Kagome tenía la razón Conociéndolo seguramente se mantendría alejado esperando el momento para hacer acto de presencia El corazón de Rin Latía emocionado de tan solo pensar en la probabilidad de encontrarlo estaba oscureciendo Pero aún había luz suficiente para buscar por la zona aquella figura particular Pero nada Rin se alejó un poco más del lugar mientras cantaba la canción especial para su amo Señor Sechomaru, ¿dónde estará? ¿Acaso se olvidó de mí? Al escuchar unos pasos tras ella, voltea sobresaltada con el corazón saliéndose de su pecho Kohaku, me asustaste Rin, ¿por qué te alejas tanto? ¿buscas algo? Lo observaba muy seriamente ¿O alguien? Bueno, yo solo... La chica baja la mirada sin saber qué decir Lo esperas a él, ¿cierto? Pregunté con cierto tono de decepción lo que causa que Rin se sienta un poco culpable De ninguna manera Deseaba hacerle daño a quien consideraba a uno de sus mejores amigas Pero tampoco deseaba mentirle Simplemente no lo merecía Hace bastante tiempo que no veo al señor Sechomaru Hace una pausa Me preguntaba si él vendría al menos este día Contesta sinceramente Al chico no le sorprende la respuesta Será demasiado pedir que después de su confesión la chica pidiera todo Perdiera todo el interés en volver a ver a su protector después de tanto tiempo Te comprendo, es complicado que alguien como él venga a la aldea Se queda pensando, aunque no sería tan mala idea que lo hiciera Necesito hablar con él, piensa para sus adentros Aunque no dudo que el señor Jacken te visite en su lugar A él, si lo he visto venir seguido a la aldea Así es Sonríe alegre El señor Jacken viene a visitarme muy a menudo Quizás este día venga de visita Entonces fue por eso que saliste, ¿no es así? Le sonríe el joven Para ver si te encontrabas El camino El señor Jacken a veces suele ser un poco despistado No me gustaría que se despidiera en el camino No quisiera que se perdiera en el camino Sí, puedes ser un poco despistado Pero su mal genio es lo peor No comprendo cómo eres tan paciente con él Comenta el exterminador A veces se comporta contigo como si no te soportara Aunque el hecho de visitarte es contradictorio con su actitud Y demuestra que después de todo te tiene simpatía Ríe No cabe duda de que Ni él es inmune a tu personalidad Tú derretirías el corazón más frío Tendría que ser muy sensible para no quererte El joven comenta lo último con naturalidad sin darse cuenta Que podría llevar otro significado a la chica Ojalá pasara lo mismo con el señor Sechomaru Ojalá Él me quisiera tanto como yo Lo quiero a él Piensa con pesar Lo que pasa es que el carácter del señor Jacken es un poco difícil Pero una vez te acostumbras a él Te das cuenta que es un amor Responde Rin Lo que causa que Kohaku se muera de la risa ante aquel comentario La joven ríe con él haciendo que se desvanezca un poco la tensión que había entre ambos Jacken ¿Un amor? Solo tú podrías pensar en algo así Eres única La joven se sonroja levemente Más por la forma en que el muchacho la miraba con aquel brillo especial en sus ojos Que por su comentario Rin Tú ¿Quién es un amor? Interrumpe una voz ronca Detrás de ellos ambos chicos voltean sobresaltados Encontrándose con una diminuta figura verde acercándose Señor Jacken Ha venido a visitarme Grita emocionada la chica mientras Corre hacia él con los brazos abiertos Abrazándole efusivamente Haciéndole tirar su bastón de dos cabezas Y un paquete que cargaba con él Ay, suéltame niña Que me asfixias Comienza a quejarse Mira que me hiciste tirar mis cosas Sigue siendo igual de boba Lo siento, señor Jacken Rin se puso muy feliz de verlo en su cumpleaños Hace varios meses que no lo había visto Se disculpa a peinada viendo como el pequeño Youkai Se sacudía las ropas y se disponía a levantar sus cosas Por su parte, el exterminador solo los observa divertido Ese paquete es para mí Es por motivo de tu cumpleaños Ábrelo Le ordena el sapo Rin adivinando que el regalo era por parte de su amo Se apresuró a abrir el paquete Muy emocionada Se trataba de otro hermoso kimono Desde las finas y preciosos acabados El más elegante que le habían regalado hasta ahora Digno de una princesa Wow, es tan hermoso Rin está ansiosa por vestirlo De pronto se imagina usando ese kimono en su reencuentro con Un momento Que no se suponía que había llegado el día La chica voltea a ver a Jacken con una expresión de angustia El señor Seishomaru no ha venido con usted Le preguntaba esperanzadamente Kohaku Aún la distancia en la que encontrará separado de ellos No pudo adivinar que la chica preguntaba por aquel demon Haciendo que un sentimiento de celo se posesionara de él En verdad Seishomaru se atrevería a ir por ella Este titubea El aún bonito no ha venido Niña, tú también sabes que No le gusta visitar esta aldea rodeada de humanos Tiene cosas más importantes que hacer Dice apurado Haciendo que la chica entristezca Entiendo Contesta con decepción O sea que ni siquiera este día tan especial lo podré ver Quizás después de todo No le interese escuchar la decisión que he tomado Piensa con pesar Y hace lo posible para evitar dejar salir las lágrimas de sus hermosos ojos castaños Kohaku estaba allí Y no quería que él presenciara la decepción que sentía Vamos señor Jacken Venga conmigo con los demás a la fiesta Sango y la anciana Kaede prepararon un gran banquete ¿Qué dices? Yo entrar allí Apunta con su cadavérico dedo verde La casita que se encontraba llena de luz Risas y personas divirtiéndose de ninguna manera jovencita Ya hice lo que tenía que hacer Ahora me retiro Trata de alejarse Pero la chica lo toma del brazo Y comienza a jalarlo para que lo siga Vamos, no sea amargado Señor Jacken Por lo menos Regáleme un poco más de su presencia Este es tan especial Insiste Venga conmigo y los demás Y le prometo que Le dejaré ser el primero en ver cómo luce este precioso kimono Ríe alegre mientras lo empuja creando una escena cómica Por los inútiles esfuerzos del sapo por escapar de la chica Cualquiera que la viera juraría que no sufría aquella decepción y dolor Que sentía al no poder ver a aquel ser tan querido Incluso Kohaku se había sorprendido de su reacción El exterminador se disponía a seguirlos Cuando un extraño repentino escalofrío lo hace voltear al otro lado del camino Logrando distinguir a lo lejos una figura inconfundible alejarse del lugar Y perdiéndose entre los árboles Es Seshomaru Piensa muy sorprendido Después de todo el presentimiento Si se presentó Pero por qué se aleja de esa manera Será ¿Verdad que no le interesa ver a Rin? Como sea Debo alcanzarlo Esta es mi oportunidad de hablar con él El chico llama a Kiara Y se apresura a ir tras el yokai Lord Seshomaru Espere Necesito hablar con usted Grita el exterminador al contrario En medio bosque Para encontrarlo en medio bosque El demonio continuaba su camino sin detenerse aún después de escucharlo No tengo nada de qué hablar con un humano Contesta fríamente mientras continuaba su camino Sin siquiera voltear a ver al chico Pero Pero Es sobre Rin Al decir esto El yokai se detiene ¿Qué es lo que quieres? Pregunta impaciente Aún dándole la espalda Y con aquella voz gélida Que le hizo estremecer Pero aún así El chico trató de sacar valor Para decirle lo que tenía que decir Quiero Quiero que usted Me dé su consentimiento Para hacerle a mi esposa Más allá de la esposa Y con aquella voz gélida Y con aquella voz gélida